Y que onda camaradas como se encuentran? La lectura ha sido uno de mis pasatiempos favoritos desde adolescente Desde entonces me ha parecido un excelente pasatiempos si tienes el libro correcto para leer Y aunque no me gusta realmente de cantarme por ningún favoritismo acerca de algún actor, algún personaje, algún músico, algún director O cualquier persona de cualquier ámbito, no pude evitar dejarme llevar por el escritor Neil Gaiman Realmente cuyas historias me han cautivado bastante debido al estilo que deja Un estilo que a veces se puede considerar que es maduro y oscuro Pero que también en otros momentos se puede considerar morbosos Aunque no en un mal sentido, no me refiero a que crea historias explícitamente del género adulto Pero si que tiene un toque que yo puedo o que yo suelo mucho comparar con las películas que ha hecho Tim Burton en los 80s y 90s Y que a su vez puedo considerar que son obras aptas para casi todo el público Un público muy joven, es por esto que bueno, puedo decir solamente en esta ocasión especial Que Neil Gaiman lo puedo considerar como mi escritor favorito Por lo cual les traigo aquí un listado de 5 libros Los 5 libros que yo más recomiendo de este autor Considerando la accesibilidad de las historias Que tan buenas historias son Y que tanto se plasma el estilo propio del autor Neil Gaiman en estos libros Empezamos Y empezamos con este libro llamado Neverwhere De Neil Gaiman Neverwhere Como segunda novela publicada por este autor Allí en el 96 Cuenta con un comienzo bastante cliché Nos cuenta la historia del personaje Richard Mille Quien al principio del libro O justamente iniciando El recibe una lectura de su futuro Y una advertencia muy difusa Y bastante ridícula Que decía Cuídate de las puertas Con el paso del tiempo El cual realmente no es mucho Con el paso de la historia El mundo de Richard El personaje va cambiando a pasos agigantados Al verse atraído a un mundo de abajo Un mundo de abajo de nuestra realidad En donde la ley y esa lógica gobiernan muy pocos Y estén acompañadas de algo así como magia Así pues seguimos a Richard en su odisea Para recuperar su antigua vida Su vida habitual A la par que sigue a una nueva compañera A resolver el crimen de la muerte de su familia De la familia de su compañera Lo pongo en este quinto lugar Debido a que Aunque la historia es muy atrayente Y cuenta con elementos Que evitan cataguras a lo largo de la historia Los personajes Salvo los principales No están muy pulidos La mayoría son personajes muy planos Y que no dan O que no ofrecen Nada de diversidad a la historia Aún así Esto realmente no le quita Lo que se llama la historia Únicamente como siempre Se nota que Fue una de las primeras historias Independientes de Neil Gaiman Continuamos con este pequeño levito Llamado El océano Al final del camino La considero la historia Más infantil De Neil Gaiman Pero No en el sentido De que es de mala calidad Sino que nos hace vivir Nos mete en la piel De un niño de 7 años El protagonista Y nos hace revivir Sensaciones Que seguramente Todos tuvimos En esta época Una sensación De que no nos puede pasar Nada malo Así como La vaga Idea O percepción De la muerte La normal impotencia Que ha sido un niño Ante la vida adulta Al ser ignorado Ante los problemas grandes Y el no poder actuar De forma alguna Para cambiar Algo que está sucediendo En el mundo Los mismos infantiles Y la misma forma De resonar De un niño Realmente En el game Las plasman Este libro La historia Empieza de una forma Bastante normal El niño protagonista Empieza a ver Como en cuestión de días Su estilo de vida Se va desmoronando Su estilo Y su propia familia Todo parece ser Obra de algo Algo que se escapa De ese entendimiento Algo que Venga de algún otro mundo O tal vez De otra dimensión De otra realidad Ante esta situación Que incluso un adulto Es difícil de entender En el game Nos meten a piel De un niño Cuyos hechos Y consecuencias De lo que estoy viviendo Se escapa Completamente De su percepción No solamente De ese entendimiento Sino que simplemente No puede haber Como un niño Siete años Realmente Que está pasando Siguiente Un clásico Coroline Tal vez Sea la novela Más referente Del autor Debido a la película En stop motion Que se lanzó Allá por 2009 Narra la historia De una chica Cuya familia Acaba de mudarse A una ciudad nueva Y ahora reside En una mansión Adaptada A complejos Departamentales Coroline El personaje principal Es una chica Muy activa Se considera Exploradora Muy Que se aburre Muy fácilmente Y nada más A llegar A esta nueva mansión Descubre Todas las puertas Que contienen Esta mansión Todas son Absolutamente normales A excepción De una Está bloqueada Y que en un principio Aparentemente No lleva a ningún lado Pero conforme pasa El tiempo Al poco tiempo De la historia Realmente Ella logra Atravesar Esa puerta Que no lleva A ningún lado Y descubre Un mundo Casi idéntico Al nuestro Al original Salvo Por pequeñas diferencias La comida Sabe mejor Sus juguetes Son más divertidos E incluso Sus otros padres Son más amables Y cariñosos Con ellas Salvo Como muchos Ya sabrán Que tienen Ojos de botón Algo tan bello No puede ser real Al menos Que sea retorcido Sus otros padres Los padres De este otro mundo Desean que Coroline Se quede con ellos Para siempre Y le prometen Todo lo que siempre Desean Así pues Coroline Se ve Envuelta En una aventura Con bastante Suspenso En donde se pone En manifiesto El verdadero significado De ten cuidado Con lo que deseas Incluso la protagonista Llega a dar Una excelente Explicación Acerca de lo malo Que es tener Lo que uno Siempre desea Es declarar Que aunque en gran medida La película Que se ve Que se ve La película Mencionada al principio Mantiene la misma Esencia De la historia Original Esta se tomó Tantas libertades Que básicamente Se pueden considerar Dos versiones De la misma Historia Así que Yo recomiendo Leer tanto El libro Como la película Ambos son muy buenos Siguiente libro Este no lo tengo Por aquí Se llama Material sensible Pero obviamente Ustedes estarán viendo Imágenes del libro Por aquí Tal vez sea lo más difícil De enseñar para mí Ya que se trata De una antología De cuentos Historias Y hasta Poemas escritos Por Neil Gaiman Que van desde Historias aumentadas En un mundo simple Y normal Como en una versión Más misteriosa Del mismo Llegando a tocar Todo tipo de temas Como el miedo El fracaso El amor E incluso Una retorciencia Versión De la Bella Durmiente Con un crossover De Blancanieve Y los Siete Enanos Pongo esta Oración en un lugar Debido a que Son relatos Generalmente cortos Por lo que Son muy accesibles De leer Para cualquier lector Pero no por eso Dejan de mantener La firma de calidad De Neil Gaiman Y como primer lugar Como primer puesto Tengo este El libro del cementerio ¿Han oído hablar De lo que es La novela El libro de la selva? ¿Qué pasaría Si esta historia Estuviera ambientada En un cementerio? Justamente El nombre de esta novela Se basa en el clásico De libro de la selva Narrando la historia De un niño Que desde bebé Hasta que crece Vive dentro de un cementerio Cuidado por los espíritus De quienes fueron enterrados Debido a un extraño mal Que los echa Página tras página Y hasta casi llegar Y hasta casi llegar al desenlace Se nos narrarán Las aventuras Y desventuras Que el protagonista Tiene desde bebé Hasta llegar a la adolescencia La historia La historia está repleta De momentos Conmovedores Reflexivos Y hasta peligrosos Que se van desarrollando Más aún conforme El protagonista Avanza de edad Y empieza a tener Las inquietudes propias De todo niño Y adolescente Contiene personajes De todo tipo Y de toda época Fantasmas De la época griega Romana O de la inquisición Hombres lobos Vampiros Ghosts Y seres Que solo pudieron salir De la imaginación De Neil Gaiman El mundo Del libro En el cementerio Tiene su propia mitología No por nada Para mi El mejor libro El más recomendado De Neil Gaiman Y nada más camaradas Muchas gracias por estar aquí Espero que les haya llamado Atención Estas recomendaciones Este pequeño listado Personal Acerca de los libros Que más recomiendo De Neil Gaiman Ya sea cualquier comentario Crítate o sugerencia En la caja de comentarios Les gustó el video Like Les gustó el video Dislike Solamente comenten Porque no les gustó Y nada Muchas gracias Por estar aquí Espero que estén bien Nos vemos Hasta la próxima Bye